Bien, y así de esta manera, cumpliendo nuestro principal objetivo de en contacto directo con todos los sectores productivos, vamos finalizando nuestro trabajo aquí desde el Congreso Nacional y del Mercosur de la producción porcina, desde Resistencia, provincia de Chaco. Y el agradecimiento a los amigos de Coinauto que nos han permitido disfrutar de esta nueva S10 en este viaje que hemos realizado, que realmente marca la diferencia de este nuevo producto de la industria automotriz que está disponible en esta pick-up para que usted la pueda disfrutar. Cambios en lo estético, la trompa realmente muy agresiva, nuevas llantas, nueva tecnología que lógicamente está disponible para que todos ustedes la puedan disfrutar. En esta versión High Country, con muchas novedades que hacen no solamente al confort, sino la seguridad de manejo, realmente estamos avanzando y mucho en la posibilidad de disfrutar de este tipo de vehículos. Les digo hasta la semana próxima, como siempre, haciendo muchos kilómetros y compartiendo con ustedes esta frase que nos identifica, que estamos donde el trabajo es noticia. Y aquí ha habido mucho trabajo para ser competitivo, hacer sustentable, practicar las normas de bioseguridad y hacer grande la producción porcina en todo nuestro país. Les digo hasta la semana que viene. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!